Hace tiempo te noto distante, te noto más fría Sé que ya no es lo mismo de antes, solo que sería Hace tiempo que ya no te toco, dirás como que me equivoco Pero se me acabó el amor poco a poco Y ahora decido irme, ya no te amo Y ahora decido irme, ya no te amo Tantos momentos juntos, prefiero olvidarlos Tantos momentos juntos, prefiero olvidarlos Prefiero olvidar todo lo que entre nosotros pasó El amor que existía, baby, aquí ya se expiró Ya no te vuelvo a llamar, ya no te vuelvo a llorar Eres parte del olvido, no me vengas más a wear Vírate de aquí, que sin ti yo estaré feliz No te compro el papel de actriz, en mi ritmo tengo tres peradices Estos arrancan de la raíz, me dicen que soy bien maldí Y no es por ser así, pero deseo que seas infeliz Y si ya no te amo, no no no, de a poco esto se terminó Tu frialdad las cago, ahora tengo a otra en mi reino Y ahora decido irme, ya no te amo Y ahora decido irme, ya no te amo Tantos momentos juntos, prefiero olvidarlos Tantos momentos juntos, prefiero olvidarlos Y ahora decido irme, ya no te amo Y ahora decido irme, ya no te amo Tantos momentos juntos, prefiero olvidarlos Tantos momentos juntos, prefiero olvidarlos Yo no te amo porque tengo una mujer mucho mejor que tú Ya que solo eres una del mundo, eres del pasado Vivo mi presente, ya sea feliz o paciente con otra O bueno con la mejor del mundo Estoy para elegir, no pa' que me elijan baby Entiende, yo ya no te quiero ver Estoy para complacer, tengo lo que quiero tener Mucho dinero, mujeres que ver Cual me corresponde en la vida Y que me digan, papi, papi Cesar It's R Music, we the monkey, the records Está besando con Cesar, también con el Yerky Dímelo Yerky, no, el Gapi, Gapi Austro, el Tite, Mister Evolución Ya, Delta El otro yo, Travel Line R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Gracias.